La Policía Nacional del Perú tiene su ley, la Ley 3714, que prohíbe que cualquier efectivo policial porte armamentos cuando vamos a un lugar cerrado o, en su defecto, cuando van a consumir bebidas alcohólicas. Estamos hablando del delito de peligro común, pero aquí no se va a poder aplicar el delito de peligro común porque ya la Corte Suprema, mediante un recurso de nulidad, estableció que disparar al aire ya no es peligro común. Es lamentable, sinceramente es lamentable porque, como lo dijiste hace un momento, un disparo al aire puede ocasionar la muerte de una persona, porque igual como sube el proyectil de la misma forma, no es peligro. Y aquí te dejo el plenario jurisdiccional que establece que no es hacer disparos al aire, no constituye el delito de peligro común. Ahora nos vamos a ir rápidamente con nuestro invitado. Muchas gracias por estar aquí. A José Antonio Palacios, policía en retiro y también abogado. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Karina. Gracias por la invitación y dispuesto a hablar sobre este tema tan delicado que es mi Policía Nacional. Muy bien. Hemos visto a estos muchachos, son muy jóvenes, han egresado de la Policía Nacional, pero han cometido todas las faltas habidas y por haber porque han utilizado lamentablemente mal el arma que se les ha dispuesto para cada uno de ellos. Se han comportado como unos delincuentes. Ese comportamiento no lo hemos visto antes de parte de la Policía Nacional en un velorio. Eso es símbolo de los delincuentes, despedir así a sus muertos. ¿Usted qué cree que ha pasado por la cabeza de estos policías que son jóvenes? Primero, Karina, a nombre de todos los hombres y mujeres integrantes de la Policía Nacional del Perú, yo como policía en retiro y abogado pido las disculpas del caso a toda la sociedad por este mal comportamiento de estos efectivos policiales. Lamentablemente, no ha habido una buena selección durante el periodo pasado porque estos jóvenes son de la última promoción, última promoción que le llaman la promoción COVID o la promoción Internet, porque han sido preparados, instruidos virtualmente, promoción virtual. Estos jóvenes lamentablemente desconocen la norma, desconocen la norma y puedo decir que ha sido una mala selección y una mala preparación de este personal policial, porque ahora son policiales, son suboficiales, no son oficiales de la policía, son suboficiales que han tenido tres años de preparación virtualmente y por COVID. Eso es lamentable. Estos chicos que han estado allí no son... Oficiales. No son oficiales, son suboficiales. Suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Toda la promoción, porque no son tampoco de la de Pinkri Comas, son una promoción completa, completa de suboficiales que egresaron y que al fallecimiento de su compañero participaron en este velorio. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú tiene su ley, la ley 3714, que prohíbe que cualquier efectivo policial porte armamentos cuando vamos a un lugar cerrado o, en su defecto, cuando van a consumir bebidas alcohólicas. Estamos hablando del delito de peligro común. Pero aquí no se va a poder aplicar el delito de peligro común, porque ya la Corte Suprema, mediante un recurso de nulidad, estableció que disparar al aire ya no es peligro común. Es lamentable, sinceramente es lamentable, porque, como lo dijiste hace un momento, un disparo al aire puede ocasionar la muerte de una persona, porque igual como sube el proyectil de la misma forma, no es peligro. Y aquí te dejo el plenario jurisdiccional que establece que no es, hacer disparos al aire no constituye el delito de peligro común. Bien, ¿cuándo está esta, la sala pleta permanente? De la Corte Suprema. De la Corte Suprema. ¿Y de cuándo data esto? Ahí lo tenemos, 2022, si no me equivoco. No veo la fecha, porque estoy viendo, a ver, dígame usted, porque veo 2015 yo. Este sí, 2011. Desde el 2011 ya no. Desde el 2011 esto no está penal. Pero si alguien dispara al aire y hiere a otra persona. Eso ya es distinto. Delito contra la vida del cuerpo y la salud, lesiones culposas podría ser. Pero delito de peligro común por hacer disparos al aire, lamentablemente, a mí me causa mucha indignación y preocupación. Pero ya tenemos eso no sé cuántos años, ¿no? Desde el 2011, imagínese. Y que no es penalizado. No está penalizado porque así lo estableció. Y eso es lamentable porque eso trae a colación, ¿tú te acuerdas de Silvana Buscaglia? Que agredió a un efectivo policía en el aeropuerto, le dio una cachetada. Y gracias a esta señora se despenalizó agredir a un policía. ¿Y quién lo hizo? La Corte Suprema de Justicia del Perú. Ahora lo pueden agarrar a cachetadas y no pasa nada. Sí, no pasa nada. Igual forma, cualquier ciudadano o policía, porque policía también es un ciudadano, puede hacer disparos al aire. Mientras que no daña a nadie, no pasa nada. Claro, pero ya no se configuraría, si daña a alguien, ya no se configuraría peligro común, sino delito contra la vía del cuerpo y la salud, lesiones o muerte. Lesiones graves, simples. Muy bien. Pero regresemos a este tema. Estos chicos, usted me ha dicho, estos policías que son recién egresados, que son suboficiales y que son de la unidad de servicios especiales llamados Leopardos. Sí, sí. UCE que le llaman, ¿no? Muy bien. Son servicios especiales, ¿no? O sea, ellos saben cómo se deben manejar. Ellos son producto de la virtualidad. Producto de la virtualidad. Y esto ya usted me lo dice como un demérito. Lamentablemente tengo que reconocerlo. ¿Por qué es un demérito? Porque no han tenido la preparación óptima y, sobre todo, no se ha podido encontrar en ellos esa vocación de servicio. Resulta que nosotros los policías, cuando hacemos internado de escuela, yo, por ejemplo, he hecho un año de escuela, no dos años, ni tres años, ni cinco años, sino un año de escuela, y creo que mis instructores y mis catedráticos me formaron de tal forma que despertaron en mí, primero, esa vocación de servicio. Segundo, los principios y valores que todo policía debe tener y manejar en su vida privada, particular e institucional. Lo que no se da, y lo que no se da no solamente con ellos. Mira, ahorita acaba de salir la denuncia constitucional de la fiscal de la nación, denunciando a Pedro Castillo y a todos por los ascensos ilegales que ha habido. O sea, tenemos hasta generales que no tienen principio ni valor. Pero en este caso, estos efectivos policiales van a ser procesados a nivel inspectoría general. Y hay infracciones graves y muy graves que pueden pasar hasta la situación de retiro. Por ejemplo, solamente la infracción grave que da de seis a diez días de rigor es solamente por haber participado en ese hecho. Y no solamente los que dispararon, sino todos aquellos, incluso como lo dice el comandante al momento de la intervención de estos señores, porque los que participaron y no dispararon están en la obligación, en la obligación de denunciar ese acto. Pero ahí se ve que hay más de cuatro. No, ahí por lo menos hay cien efectivos. Todos son de la misma promoción. Hay que seguir investigando porque solamente se ha detenido a cuatro. Claro, se ha detenido a cuatro por el presunto delito de peligro común, esperando que no haya una víctima. Porque yo como abogado, si a mi patrocinado lo detienen por haber hecho disparos al aire, con este plenario yo inmediatamente debo darle libertad o presento un habeas corpus. Muy bien. ¿Y qué es lo que dice la ley? Porque acá yo le he leído la ley donde... No, no. Esa ley que tú has leído es para el cumplimiento de la función, que es distinto a un acto privado particular. Esa es netamente cuando yo estoy de servicio, soy personal use, estoy en las manifestaciones y hago uso racional del arma. Eso es distinto. Esa es una ley especial exclusivamente para la función. Muy bien, pero yo tengo el arma. ¿Cuándo yo como Policía Nacional la puedo utilizar? Yo no la puedo utilizar para este tipo de eventos. ¿Hay una prohibición? Claro. Acá también tenemos que diferenciar una cosa. Una cosa es el arma del Estado propiamente y la otra cosa es el arma particular que cada efectivo puede tener. En este caso se va a determinar, por las imágenes, no son armas del Estado. Por las imágenes que he visto, no son armas del Estado, son armas particulares. A ver, para tenerla clara, ¿los policías cuando salen de las comisarías o de las entidades estatales tienen que dejar sus armas? Por supuesto. El arma del Estado se interna, salvo los oficiales. A los oficiales se le afecta el arma desde que egresan de la escuela y se vuelven al Férez hasta que pasan al retiro. ¿Ellos sí pueden sacar el arma? Ellos pueden tener el arma permanente mañana, tarde y noche. Por eso vemos algunos oficiales que cuando están de franco y hay alguna intervención o hay algún robo, ellos pueden tratar de ayudar a la ciudadanía. Están en la obligación, no deben tratar, sino en la obligación de ayudar a la ciudadanía. Asisten de franco, de vacaciones, de permiso, de descanso, no hay excusa porque hay un cumplimiento de función en el caso de los oficiales. ¿En los suboficiales no es igual? En los casos de los suboficiales nos afectan el arma solamente para el servicio. Entras al servicio, te afectan el arma, terminas el servicio e internas el arma. Y eso se hace relativamente con el otro grupo, porque son dos o tres grupos. Sin embargo, cuando tú sales puedes tener, portar armas y eso es lo que habría pasado. Yo quiero dejarle una pregunta, nos vamos a ir a una pausa comercial. ¿Qué pasa si son armas del Estado? ¿Qué pasa si son sus propias armas? Regresamos inmediatamente con especialista José Antonio Palacios, policía en retiro y abogado en temas policiales. Regresamos, no se muevan de éxitos. Vamos a seguir más bien con nuestra conversación con José Antonio Palacios, policía en retiro y abogado. Nosotros nos habíamos quedado con una pregunta y era que, ¿cómo se va a saber, cómo se va a determinar si ellos tenían las armas de la Policía Nacional que les da el Estado o armas particulares? Justamente para eso, y lo reconozco y lo felicito al alto mando de la policía y al comando de la región Lima, que inmediatamente, tomada el conocimiento de mi denuncia, porque yo soy el que denuncia inicialmente este hecho por mis redes sociales, inmediatamente van a la intervención de estos efectivos porque han sido plenamente identificados. Al llegar ahí, pues lo que han tenido que hacer es incautarle el arma que tienen, incautarle el arma y pasarle el dosaje tílico, que es lo primero que han debido de hacer. Y ahí se va a determinar si es arma particular, si tiene licencia para aportar arma particular o si es arma del Estado y si efectivamente también ha pasado su lista de revista y todo de acuerdo a la normativa. Hay que tener licencia, un policía tiene que tener licencia, a pesar que es policía, tiene que tener licencia para aportar arma particular. Sí, por supuesto, tiene que tener y está debidamente registrado en el DAN, que le llamamos nosotros, el Departamento de Armamento y Munición de la Policía Nacional del Perú. Además, usted me dijo que ha podido identificar en estas imágenes de redes sociales que hay uno de los policías que ha sido detenido que portaba un arma larga. Claro, a ver, nosotros tenemos diferentes armamentos. Revolver, que es de seis tiros, que es tiro por tiro. Tenemos pistolas semi-automáticas, que es las pistolas de 16 tiros. Y tenemos pistolas semi-UCI o UCI, que es distinto. En este caso, he advertido que uno de ellos, uno de estos efectivos policiales, tenía una pistola semi-automática, o sea, semi-UCI, que manda ráfaga. Exitosa. O sea, al apretar el gatillo, sale ráfaga hasta que termina la cacerina de la munición. Y eso es bastante preocupante. ¿Y es posible que sea un arma del Estado? No, no creo que sea un arma del Estado porque no tenemos ese tipo de arma. Lamentablemente, y eso lo tengo que decir a nivel nacional, la policía, la única policía en el mundo que hasta el día de hoy anda con revólveres de seis tiros. Ah, bueno, entonces, ¿tiene la capacidad de encontrar un arma semi-UCI en el mercado negro? No, no, no. Uno puede ir a comprar a cualquier... ¿Pero la policía no tiene? No, no, los policías no tienen. La policía como institución, como le digo, tiene revólveres de hace 50 años. Cuando yo todavía estaba muy pequeñito y los guardias civiles usaban eso porque la cantidad de población era muy poca, ¿no? Una última consulta. Usted me dijo que se había preparado un año y que es suboficial y también es abogado. Yo le quería preguntar, después de ver estas imágenes de suboficiales que se han preparado tres años y que son capaces de comportarse como delincuentes, ¿dará resultado este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, el Congreso de la Ley y el Orden? Policías de Ley y Orden y Seguridad, ¿no? Orden y Seguridad. Esto no, esto sinceramente, no sé si me permites decir esta palabrota, es un mamarracho. Esto es un mamarracho porque hemos visto que cada gobierno de turno y cada gestión de turno, ministro interior y comandancia general de la Policía Nacional del Perú, solamente buscan tapar huecos. Tapar huecos y sin la base correspondiente. En este caso, si bien es cierto, yo fui preparado un año de escuela, anterior a mi persona, los guardias civiles netos eran seis meses y anterior a ellos, los primeros gendarmes eran tres meses. Pero eran realmente preparados, Karina y pueblo peruano. La Policía Nacional del Perú no tiene infraestructura, no tiene tecnología, no tiene absolutamente, solamente tiene un aula de cuatro paredes y una pizarra acrílica para preparar a nuestros policías o a ciudadanos que van a ser la autoridad en nuestra patria. Esto, esto desdice mucho, sobre todo cuando hay este tipo de populismo político que quieren traer a personas, como lo dijo el premier, que dijo, vamos a traer a los minis, los que no estudian y los que no trabajan, ahora van a ser policía. ¿Dónde está la vocación? Porque yo para ser policía, desde niño, desde niño admiraba a un guardia civil, a un pipa, a un republicano, lo miraba y era un dios para mí. Esa es la vocación que nace en un ciudadano desde muy pequeño. Yo para ser policía, antes fui sargento segundo del ejército peruano, he combatido el terrorismo, he luchado para defender a mi patria. De acuerdo, tiene la vocación. Tiene la vocación y de eso se trata. Muy bien, ha quedado sumamente claro y también como en el tiempo se han ido aumentando los lapsos de entrenamiento y es por algo. Claro. Muy bien, muchísimas gracias, ha quedado sumamente claro su posición y gracias por estar aquí a José Antonio Palacios, policía en retiro y abogado, especialista en temas policiales también. Gracias Karina y saludos de la familia policial y gracias a este programa por siempre darnos ese espacio de también defender nuestra institución. No solamente es atacar, sino también defender una institución que vela por la seguridad de nuestro país. Muy bien, y cuando hay malos comportamientos hay que señalarlos para desterrarlos. Muchas gracias por estar aquí.